La puerta la cerramos Vale Siguiente turno, tiramos por amenaza Un 5, vale Vamos a registrar en este turno Los cadáveres de los 3 De los 3 tumularios Así que vamos a tirar en la tabla R2 La tabla R2 De 6 a 10, nada Vamos a ver qué es lo que tenemos Hemos sacado Un 3, un 4 y un 5 Ah, pues mira Vamos a ver 200 monedas Y un tesoro corriente Bueno, pues Vamos a ver qué tenemos Un tesoro corriente Un anillo Y bueno, realmente Y unas vendas Prefiero las vendas La verdad Un de 3 vendas Pues venga Vamos a coger Un dado de 6 Y vamos a tirar A ver cuántas vendas tenemos Pues Una venda Pues una venda es buena Una venda y 200 monedas Estupendo Tenemos que registrar También aparte El pasillo Que lo haremos El siguiente turno En el siguiente vídeo Muchas gracias Este vídeo Lo extendí un pelín más He tenido un poco de suerte Y he limpiado Totalmente De tumularios Las zonas Y nos faltaría Por Hemos recuperado 200 piezas de oro Y bueno Unas vendas Que bueno No están mal Y Y nos falta Por Registrar este pasillo A ver si tiene algo Nos vemos En el próximo vídeo Ok